Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal que es el canal donde encuentras la respuesta a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos de ¿Qué es un horno Jospers? ¿Y para qué sirve? ¿Qué precio te puede llegar a costar? Bueno, quédate con nosotros porque además te tengo un dato curioso e interesante. Ahora sin más, comencemos. Bien, si estás ingresando al mundo de la cocina y de los restaurantes o al mundo de la alta cocina, vas a encontrarte con ciertas herramientas e instrumentos que te pueden facilitar mucho el trabajo. Y algunos le dan un toque exclusivo a la comida. Tal es el caso de los hornos Jospers. ¿Pero qué es Jospers? Bueno, vamos a empezar a profundizar en el tema. Bien, normalmente Jospers es una marca, ¿ok? Así que si escuchas de un horno Jospers se está hablando de un horno que fue desarrollado por una empresa. De hecho, Jospers como tal se caracteriza porque sus hornos le dan un sabor único a la comida y ya vamos a ver por qué, ¿ok? Vamos a ver la diferencia entre un horno Jospers y un horno normal. Bien, cuando hablamos de la tecnología o mejor dicho del comportamiento de los hornos Jospers, tenemos que tener en cuenta que son hechos con una estructura diferente a los hornos conversionales y la combustión que hace que el horno tenga temperatura es a partir del carbón, ¿ok? Lo que hace que el sabor de los alimentos sea diferente porque les da un toque ahumado, ¿ok? El horno Jospers además tiene temperaturas altas, es decir, tiene la capacidad de alcanzar hasta 500 grados centígrados, ¿ok? Lo que hace que la cocción sea mucho más rápida y si por ejemplo estamos asando un pollo, o mejor dicho, horneándolo, la textura de la piel sea mucho más dura y crujiente. Finalmente, también la tecnología doble combustión hace que el Jospers tenga una emisión de humo mucho menor y además podemos decir que podemos utilizarlo tanto como parrilla, porque de hecho tiene unas parrillas, como también podemos utilizarlo para otros usos de gratinado. Ahora, ¿qué precios puede llegar a tener el horno Jospers? Bueno, el horno Jospers puede llegar a costar más de mil dólares, incluso algunos modelos, teniendo el tamaño, pueden llegar a costar hasta 10 mil euros o dólares, ¿ok? Obvio, también depende del país en el que te encuentres. Ahora, ¿qué características tiene este horno? Te voy a decir tres. Bien, hablando de las características que tienen los Jospers, podemos mencionar tres. La confiabilidad, es decir, el alimento que se cuece dentro de estos hornos lo hace de forma uniforme, por lo que no vamos a conseguir cosas crudas. La arquitectura, que permite que los hornos puedan caber en la mayoría de los espacios de restaurante y la emisión de humo sea mínima. Y finalmente, también podemos hablar de lo que es la temperatura, ¿ok? Ese es un dato importantísimo. Recuerden que ya les dije que alcanza hasta 500 grados. Ahora sí, el dato curioso que están esperando. Bien, la palabra Jospers viene de la combinación de dos nombres, Joseph y Esperanca o Esperanza. El tema de Esperanza o su pronunciación es porque realmente es de origen portugués. Entonces, estas dos personas mezclaron sus nombres y nació Jospers, ¿ok? Bien, ahora que tienes esta información en tus manos, regálanos un like, suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!